Dijo que, para combatir la amenaza animal, diversas culturas y líderes alrededor del mundo, no solo en la Atlántida, que para él en ese entonces era un continente que se extendía a lo largo de toda la dorsal mesoatlántica, básicamente era el continente de la Atlántida en ese tiempo. Y Casey dijo que los líderes mundiales se reunieron. Emitieron una transmisión, sugiriendo así que tenían comunicación inalámbrica o radio. Todos se encontraron en máquinas voladoras, primitivas en ese momento. Dice que estaban hechas con pieles de elefantes estiradas. No, no, no. Es una perspectiva de canalización, algo que siempre me ha gustado. O sea, si tienes un canal, oye, amigo, ¿quién construyó las pirámides? Oye, ¿puedes contarnos sobre ese tipo de cosas? Y ha sido fascinante. Esos episodios han sido fascinantes. Pero tu trabajo es realmente interesante sobre Atlantis y tu perspectiva de cómo investigaste y cómo llegaste a donde estás ahora. Así que la primera pregunta para ti, amigo, es ¿qué te interesó en, sabes, la gente? Siempre me preguntan y me gustaría tener una buena respuesta. Creo que soy profesor de historia. Ese es mi trabajo diario. Y debí haberme topado con ello mientras daba cursos de introducción a la historia antigua y cosas por el estilo donde... Si tienes un libro de texto o simplemente un libro de consulta, te vas a encontrar con la pregunta, ¿cuándo comenzó la civilización? Y, claro, yo tenía un poco más de margen porque no era titular. Solo era el profesor adjunto contratado. Ya ves. Así que podía tomarme algunas libertades porque no tenía a alguien del profesorado vigilándome de cerca. Y entonces enseñaba, por ejemplo, los libros de Graham Hancock en mi clase de historia antigua. Los asignaba. Sí, lo hice. Y llamaba a la librería y decía, tienen que pedir 50 ejemplares de magos de los dioses o huellas de los dioses. Y no les decía nada más porque... Solo parece un libro de historia. Sí, nadie lo va a leer. Aquí tienes tu lectura. Lee el primer capítulo y luego observa sus expresiones. Y dirían, para mi gran sorpresa, en realidad no se quejaban. Sería como, oh, no había escuchado esto antes, pero tiene mucho sentido. Y lo fui perfeccionando con ellos durante años. Simplemente a lo largo de un par de semestres. Y entonces realmente comencé a interesarme en la visión remota y cosas como las que Dean Ryden estudiaba en el Instituto Noético. Luego empecé a leer libros de verdad sobre visión remota de gente como Pat Price, o creo que es Buchanan. Y yo era una persona bastante materialista. Por mí mismo, solo algo. Consciente de las tradiciones espirituales y la canalización, pero nunca realmente. Consciente del grado en que la gente podía hacer esto con precisión. Y cómo fue utilizado por la DIA, la CIA. Y inevitablemente eso me llevó a personas como Edgar Cayce o Frederick Spencer Oliver, quien fue una fuente realmente importante. Porque muy pocas personas habían hablado de este chico de los años 1800 que escribió un libro sobre mi vida en el año 11.160 a.C. Así que tomé todo mi propio entrenamiento como historiador que estudia principalmente la historia de la filosofía. Y probablemente el primer cuarto del libro es así. Es la historia de cómo esta historia ha sido contabilizada y discutida en la antigüedad a través de diferentes culturas. Fuentes preplatónicas, fuentes egipcias y luego, por supuesto, un análisis de cómo los dos diálogos de Platón. Pero luego cambia. Aquí está. Aquí hay una cronología de la primera vez que esto fue realmente canalizado. Porque muchas personas, cuando hablan de fuentes canalizadas, solo se enfocan en, digamos, fuentes modernas o Edgar Cayce, quienes son increíblemente importantes. Pero yo quería ver, como historiador, cuándo fue la primera vez que se canalizó este relato. Y resultó ser realmente uno de los más extraños y casi imposible de explicar a primera vista. A menos que de verdad fuera un relato verdaderamente canalizado. Porque lo que dijo Frederick Oliver, y solo un poco de contexto, él era un chico de 17 años, viviendo en el salvaje oeste, en 1886, en la frontera, el cierre de la frontera en Eureka, California, al lado del monte Shasta. Y de repente comienza a escuchar esta voz. En su cabeza, ¿qué expresa? Soy adicto a lo oculto. Mi nombre es Felos. Necesito que cuentes la historia de mi vida pasada en la Atlántida en el año 11.160 a.C. Y este niño, durante más de tres años, llega a casa. Y no en trance en la vida despierta, sino en una especie de enfoque intenso. Comienza a escribir automáticamente. A veces lo hace al revés. A veces hacia adelante. Capítulos diferentes. Páginas desordenadas. Un libro de aproximadamente 400 páginas. Que es, para mí, el relato más convincente de la Atlántida que he leído en mi vida. Y es asombroso porque las cosas de las que habla en este libro no existían en 1882 ni en 1886. Habla de teléfonos inteligentes holográficos. Habla de tecnología de vigilancia por video. Habla de naves que pueden sumergirse en el aire, en la alta estratosfera, que están hechas de aluminio y tienen forma de cigarro antes de que existiera el vuelo. Y luego tiene una física interna, una química interna y una explicación histórica de los últimos cinco siglos de la cronología atlante que casi exactamente corroboran y apoyan lo que dijo Platón. Pero este era un niño que nunca había leído ninguno de los clásicos. Era inculto según su propia admisión y por testimonios de sus amigos. Era solo un niño que era menor de edad. Trabajaba con su padre. Así que no había muchas copias de los diálogos de Platón circulando en el viejo y salvaje lejano oeste. No, no lo creo en absoluto. Una lectura sencilla al volver. Y él mismo admitió, dijo, era un estudiante perezoso. Era algo así como un idiota. No sé nada de esto cuando no estoy en este tipo de trance de clarividencia. E incluso dijo, ni siquiera quería hacer esto porque perdí muchos amigos. Mis padres pensaban que me estaba volviendo loco. Pero aquí está. Y ese libro también ha estado fuera. Además, debería añadir, ese libro se terminó en 1889, más o menos. Es cuando él afirma que lo terminó. Y murió joven en Inu 1899, alrededor de los 33 años. De hecho, él murió. Y ese libro nunca se publicó en su propia vida. Su madre lo guardó en un cajón porque eran solo notas manuscritas. Y de hecho, no lo publicó hasta 1905. Y luego fue recogido por una editorial más grande, como en 1920, que es cuando la gente comenzó a leerlo. Así que cuando la gente dice que solo lo hizo para causar sensación, es como que perdió amigos. Sus padres pensaron que se estaba volviendo loco y nunca lo publicó. Y es imposible que él pudiera haber estado copiando de mediums posteriores. Porque él fue el primero en hacerlo. Antes de Edgar Cayce. Antes de Edgar Cayce. Todas estas personas, todas. Así que quería mostrarle a la gente porque yo era escéptico. No empecé este libro. Intentando probar la realidad histórica de la Atlántida. De hecho, solo hice una investigación de siete años. Y dije, si encuentro evidencia a favor o en contra, simplemente la voy a presentar. Y para mí, gran sorpresa, aunque no doy ningún tipo de conclusión o sugerencia sobre lo que deberías pensar, soy bastante neutral. Y las reseñas siempre han sido muy elogiosas por como agradezco eso. No me dices qué pensar. Solo me muestras las pruebas. Pero es asombroso, Alex. El nivel de detalle en este libro, un habitante de dos planetas. Así se tituló más tarde el libro, o él lo tituló así, creo, en ese primer prefacio. Pero así se llama el libro, un habitante de dos planetas. Y es increíble, porque cuando Cayce empezó a canalizar sobre la Atlántida, unos 40 años, 50 años, realmente, después de que este libro se dictara por primera vez, en el lejano oeste. Es increíble porque Cayce, que nunca había leído el libro, está corroborando muchas de las fechas, hechos, tecnología de esta civilización. Por eso realmente quería tomar un libro que iba a ser algo así como una historia intelectual de la discusión y realmente ahora convertirlo en un libro sobre cómo puedo corroborar fuentes clarividentes con arqueología, geología, mitos de diferentes culturas y cosas como similitudes lingüísticas que no deberían estar ahí y realmente mostrar a la gente, no solo que hay muchas pruebas de esta civilización, sino que hay muchas cosas inexplicables que los canalizadores han dicho que simplemente no se pueden descartar. Bueno, déjame preguntarte esto. Me encantaría escuchar tu opinión, porque obviamente he tenido muchos canales en el programa y he estado fascinado con los canales la mayor parte de mi vida. Descubrí a Edgar Cayce e incluso algunos yoguis que he estudiado también hablan de este tipo de cosas. Desde el punto de vista de un historiador, supongo que te has vuelto un poco menos materialista. Tuve que hacerlo. Después de todo, ¿cuál es tu opinión sobre la canalización y la información que, como dijiste, no se puede ignorar por más que quieran hacerlo? Que ya no se puede ignorar. ¿Verdad? Hubo alguien que leyó mi libro y después de que lo publiqué, sugirió otro llamado así, creo. Se titula Los secretos, bóvedas de la historia. De un autor llamado Schwartz, creo. Y en ese libro hay un canal polaco de la Segunda Guerra Mundial que fue ejecutado por los nazis. Su nombre era Ossiviki, creo. Stefan Ossiviki. Y la gente realmente no habla de él. Pero en ese libro es fascinante porque el autor muestra que algunos de los científicos y figuras políticas más renombrados de Europa descubrieron a este hombre. Y antes de la guerra se reunían en su casa y venían arqueólogos, antropólogos y le entregaban un artefacto del cual conocían su historia. Entonces, un artefacto, digamos, de la Edad de Bronce o algo así. Y este es un tipo que no sabía nada al respecto. Entraba en una especie de trance semidespierto y podía identificar el siglo y la cultura a la que pertenecía este objeto. De hecho, incluso te decía, esto es lo que estoy viendo en ese momento. Este objeto existía en esa época. Y cuando ves cosas así y se ha estudiado, fue en un experimento controlado y hecho 50 veces presenciado por profesores universitarios, similar a lo de Casey. Realmente intenté mostrar a la gente, no solo de palabra en palabra, hay 14,000 transcripciones conservadas en la biblioteca. En el libro se muestra cómo Harvard, Stanford, Princeton enviaron profesores para desacreditar las lecturas médicas de Edgar Cayce sin éxito. No pudieron hacerlo porque lo vieron diagnosticar a personas con lesiones en la columna o distintos problemas endocrinológicos, cosas que él no podía saber. No es médico. Y sin embargo, cuando el verdadero doctor investigó, decían, eso es exactamente donde está la fractura en la zona lumbar dorsal. ¿Y cómo sabes todo esto? Pensaban que memorizaba de almanaques y cosas así. Así que es real. Creo que es increíblemente. Difícil convencer a alguien atrapado en un paradigma muy materialista. Occidental, moderno. Porque, generalmente, fuera de, digamos, la física cuántica, es probablemente lo más cercano que la mayoría puede llegar a no material, no localidad. Pero es que, para mí, si puedes entender la teoría de la partícula onda, ¿por qué es difícil pensar qué? ¿Es tan extraño? Sabemos que es verdad. ¿No debería tener mayores implicaciones? Si las partículas tienen conciencia o percepción, ¿no es suficientemente extraño? ¿Por qué las personas no podrían acceder a lo que Edgar Cayce llamaba la superconciencia, el supra-alma, los registros akáshicos, la base de datos en la nube del mundo? ¿Por qué es tan extraño? Bueno, es porque esas partículas no tienen rostro y no llevan consigo ninguna religión. Ahí lo tienes. Y la gente es justa cuando está tan aferrada a lo que ha sido programada. Si quitas una, es como un rompecabezas de yenga. Sacas una pieza, empieza a tambalear un poco la base y eso no les gusta. No, y me alegra que lo menciones porque siempre les digo a las personas, creo que incluso en el libro lo menciono en el epílogo, como bromeábamos antes del programa, fui a una escuela católica, aunque mis padres no lo eran. No les importaba en qué creía, pero yo, por mi cuenta, solo por estar en ese mundo casi 16 años, creí en algunos aspectos del cristianismo ortodoxo durante mucho tiempo. Y luego fui a la universidad y estudié budismo, hinduismo e islam y tuve como una crisis nerviosa porque mi visión del mundo se hizo añicos. Luego fui a la escuela de posgrado y estudié la historia de la ilustración y el ateísmo y me convertí en un acérrimo, lector de Friedrich Nietzsche llevando su libro a todas partes. Y luego me metí en esto. Tuve algunas peleas en bares con gente. Luego llegué a esto y pensé, espera un momento, ahora tengo que retroceder. No del todo, pero tengo que reducir la visión existencialista y materialista porque ahora se me presenta, con evidencia, como un investigador que contradice mi cosmovisión materialista. Y así, este libro para mí fue realmente como una investigación personal que luego quería compartir con el mundo porque me cambió y llevó a muchos descubrimientos nuevos y realmente interesantes sobre no solo la canalización, sino el tema de la Atlántida. ¿Cuál es el registro histórico o fuente más significativo sobre la Atlántida? ¿Podría ser este niño que, bueno, canalizó? Fuente. Definitivamente diría que sí. Un habitante de dos planetas. Para mí. Junto con las... De las cerca de 14,000 lecturas de Casey, unas 500 eran sobre la Atlántida y son invaluables. Y gracias a Dios, había un archivo de Edgar Casey accesible en ese momento donde podías buscar términos en vez de revisar literalmente cinco o catorce fuentes transcripciones. Primero que nada, pude encontrar, porque no están recopiladas, pude encontrar las 500 lecturas de Edgar Casey, leerlas todas y luego, a lo largo de un año, casi armar su historia de todos los personajes y la línea de tiempo y después superponer su idea sobre las ideas de Frederick Oliver y ver dónde coinciden y luego colocar a Platón encima de eso. Y fue casi como un alineamiento perfecto, lo cual estadísticamente es imposible. Voy a ser honesto contigo. Pero en cuanto a fuentes históricas, yo sé que la de Platón es la más famosa. Y como mencioné en el primer capítulo del libro, no es la única. Ni siquiera es la única en la antigua Grecia. Es solo que no tenemos un registro completo. Por ejemplo, del libro Atlántida de Elánico. O Solón escribió un poema llamado Atlántida que se ha perdido. Sí. Y además, recuerda que la biblioteca de Alejandría y el Serapeo fueron destruidos tres veces y saqueados por el Vaticano. Así que es como probablemente no tengamos ni siquiera el 0.1% de los textos antiguos. Pero otro que es fascinante es el egipcio. El papiro de los reyes de Turín o la lista de reyes. La lista de los reyes de Turín que por sí misma habla del reinado de los semidioses y los dioses. Y ese reinado, el de los semidioses, creo, termina alrededor del 9800 a.C., que es casi el 9600 a.C. Cronología en el relato de Platón que también obtuvo de Solón, quien a su vez lo obtuvo de Egipto. Entonces, es como si la historia de la Atlántida se remontara a Egipto. Ese es su punto de origen. Platón solo la transmitía a un público griego a través de Solón. Y es fascinante que un hombre sin educación de Hopkinsville, Kentucky, que nunca había leído algo así, dijera que los atlantes fueron a Egipto, al Yucatán y a las montañas de los Pirineos, donde está el País Vasco, y que hicieron todo eso alrededor del 10500 a.C., que construyeron las pirámides en esa época y reiniciaron la cultura atlante. Y es como, bueno, eso es exactamente lo que Platón dijo, así que probablemente deberíamos prestar un poco más de atención a estos conocimientos. Entonces, Platón estaba bastante acertado según lo que dices. Sí, y siempre digo, ¿sabes? Según Edgar Cayce, no entra en demasiados detalles sobre los orígenes como los comienzos absolutos de la Atlántida, porque en sus lecturas, el primer evento político o el primer, digamos, desarrollo en esta cultura que sería la primera destrucción resultado de un desastre tecnológico, una mala aplicación. Él sitúa eso en el año 27 y 22 a.C. Y dice que en ese tiempo el mundo estaba siendo invadido por lo que él, la mala amenaza animal, que de nuevo, eso es real, eso es la megafauna, los tigres dientes de sable, los mamuts, los águilas que volaban hace hasta mil años, todavía había esas águilas que podían comer personas, criaturas en el mar. Y él dijo, Edgar Cayce, en un sofá en 1932, sin ser antropólogo ni biólogo evolutivo, dijo, para combatir la amenaza animal, muchas culturas y líderes diferentes alrededor del mundo, no solo en la Atlántida, que para él en ese tiempo era un continente que se extendía por toda la dorsal medioatlántica. Básicamente, era el continente de la Atlántida en ese tiempo. Y Cayce dijo que líderes mundiales se reunieron, enviaron una transmisión, sugiriendo así que tenían comunicación inalámbrica o radio. Se juntaron en máquinas voladoras, primitivas en ese tiempo. Se dice que estaban hechas de pieles de elefantes estiradas y llenas de gas, impulsadas por una combinación de sincronización con un dispositivo de cristal y empuje de un chorro como un globo en esencia, guiados por un camino. Lo cual, de nuevo, es algo sumamente extraño de decir, porque el mismo Platón mencionó que había muchos elefantes en la isla de la Atlántida. Al analizar detenidamente el texto, Platón dice eso. Así que, es un caso interesante. Él dijo eso. Y se reunieron y decidieron que iban a usar un arma de energía dirigida sobre la cual no es específico. Solo menciona que era desde la estratosfera. Así que, debemos asumir que era orbital. O algún tipo de dispositivo que quizás como rebotaba en la estratosfera. no está claro porque él lo está diciendo en 1932, desde su sofá en trance. Así que Casey dice que esta tecnología fue desplegada y el plan era enviar un haz de energía dirigida hacia las aberturas volcánicas alrededor de la Tierra con la esperanza de destruir el suministro de alimentos de ciertas poblaciones de megafauna porque simplemente no podían lidiar con estos animales invadiendo la Tierra a pesar de que tenían ciudades avanzadas y todo, simplemente se estaba volviendo inconveniente para ellos. Y él dijo que eso precipitó la primera división del continente de la Atlántida alrededor del año 50.000 antes de Cristo. Y dijo, al mismo tiempo, había un cambio en el polo magnético que ocurría naturalmente y que fue exacerbado por esto. Y dijo, después de ese punto, el continente se convirtió en cinco islas. Después, hubo otra destrucción alrededor del año 28.000 antes Cristo. Lo ocurrido en esos 22.000 años intermedios es desconocido. Tras la segunda destrucción, quedaron tres islas. Esa es la historia que relata Platón, la tercera y última versión de la Atlántida, con tres grandes islas alrededor de las Azores, según Platón y Cácei. Es una historia compleja, ya que pasó de ser un continente a cinco islas y luego a tres. Por eso, cuando la gente, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Esta pirámide frente a la costa de Cuba tiene algo que ver con la Atlántida. Y es como, bueno, quizás eso sea de una época anterior. O, ¿de qué estás hablando? Hay restos de la Atlántida en Egipto. Sugieres que, ¿sabes que no es donde Platón dijo que estaba? Pues es como en el relato de Platón. Es una gran isla fuera de las columnas de Hércules que tenía colonias por todo el Mediterráneo y ya había cartografiado el continente, dice, así que se refiere a las Américas. Entonces, Platón conocía las Américas en el 360 a.C. ¿Y entonces, cómo encaja la Antártida en todo esto? Porque ahora hay... En mi investigación, de hecho, no hablo para nada de la conexión con la Antártida porque otros ya han escrito libros sobre eso, pero es completamente posible que la única vez que mencioné la Antártida en el libro sea como en el mapa de Piri Reis de 1513. Hay un mapa de la Antártida sin hielo y Charles Upgood envió ese mapa a la Fuerza Aérea en aquel entonces. ¿Puedes explicar esto? ¿Y su respuesta? Lo incluí en el libro. Dijeron, es preciso hasta él. Igual de preciso que nuestro levantamiento del siglo XX. Pero eso es imposible. Dados los conocimientos de la Turquía del Renacimiento, es imposible que esto se haya hecho. ¿De dónde sacó esto, señor Upgood? Nunca habíamos visto este mapa antes. Así que, no sé. Creo que es muy posible porque, miren, si esta fue una civilización que, según Edgar Cayce, duró 40,000 años. De acuerdo. 40,000 años a través de Dios sabe cuántas iteraciones, lenguajes, culturas, pueblos. Aunque él dice que la gente que se convirtió en la tribu iroquesa en Norteamérica fueron los primeros pobladores desde la Atlántida en sus inicios. Akiostans. Generacionalmente, sí. Como que la raza original era en realidad nativoamericana, en posesión de esta alta tecnología. Entonces, si tuvieras una cultura capaz de hacer esto y que, según Frederick Oliver, se volvió más avanzada que nosotros al estilo de Star Wars. Justo antes de su destrucción final, aproximadamente mil años antes de que decayese, en la especie de Edad de Bronce, la historia de carros y barcos de vela que cuenta Platón, Frederick Oliver tiene un apéndice donde dice que alcanzamos un nivel de tecnología que, quiero decir, está describiendo Star Wars. Eso es de lo que está hablando. Estoy en una nave voladora hablando con una princesa a través de un proyector holográfico. En 1886, él está diciendo esto antes de que se inventara la franquicia y en la narrativa de Oliver. Esa alta tecnología de alguna manera se perdió durante los últimos 500 a 800 años porque el liderazgo, según él, se había convertido en electricidad, lo que quizás sea su explicación del transhumanismo o la IA o algo por el estilo. Y dijo que básicamente el liderazgo se desentendió y dejó a la humanidad en la última isla, de Poseid, la isla capital. Los abandonaron a su suerte y degeneraron básicamente al estado que Platón habría descrito que es carros luchando con lanzas y navegando en... ¿Sabes? Porque la mayoría de las personas que tienen problemas con la historia de la Atlántida tienen problemas con la alta tecnología. ¿Cómo que pueden entender? Está bien, quizás hubo una isla, una ciudad circular en una isla que luchó con tecnología griega. Eso lo entendemos. Es extraño, pero podemos concebir esa idea. Hemos visto a Indiana Jones, ¿verdad? Pero, ¿de dónde sale todo este rollo de Star Wars? Y la mayoría piensa que es una franquicia posterior a Star Wars o una proyección retrospectiva de la era postmoderna. sobre la historia de Platón. Y por eso, un habitante de dos planetas fue una fuente tan crítica porque explica la alta tecnología. Es una fuente crítica de dos maneras. Porque describe tecnología que no existía en ningún lugar de la Tierra en 1886. Esa es la fuente número uno. Pero la número dos describe a dónde fue esa tecnología y cómo. Y cómo la civilización descendió para el año 10,000 antes de Cristo en la civilización registrada por los egipcios quienes la transmitieron a Platón, lo cual tiene más sentido. Fue interesante porque había tantas diferencias. Es una isla, es un continente, ¿cuál es la cronología? Y yo diría, mira, como dije, era una civilización global que tenía su centro en el Atlántico medio guiño océano, cuyo nombre seguimos utilizando hasta hoy. Fui a la universidad, ¿sabes? No hay una explicación etimológica para esa palabra. Y con el tiempo se redujo a estas cinco, luego tres islas. Y esa es la historia que Platón habría contado. Entonces, según lo que entendí, Casey, creo que dijiste que hubo esta iteración. o este continente reducido a cinco islas, luego a tres, algo así. Que nosotros, más o menos, básicamente pasamos de los inicios, de los cuales no se habla mucho, ni hay alguna historia sobre los orígenes de dónde provienen. Dime. Sí, claro, eso es realmente interesante. Alguien una vez le preguntó a Edgar Casey, y de nuevo, es una lástima, que no hubiera antropólogos e historiadores capacitados. eran principalmente amas de casa cristianas y sus esposos. Oye, señor Casey, ¿cuándo fue que la humanidad, digo, es como la mayor, pérdida para el mundo? Gracias a Dios. Un día, alguien le preguntó directamente, como, oye, ¿en qué fecha usamos el arma de energía dirigida? Y él simplemente responde con 50 movos 722. Que, antes de responder a tu pregunta, para darte un ejemplo de, creo, porque este libro ha tenido éxito con la gente indecisa sobre esto, es porque solo quería ver. Es como, ok, Casey dice que hubo un arma utilizada contra la megafauna y fue exitosa, pero hizo explotar el continente. se cuenta con pruebas de una extinción de megafauna en el 50.000 antes de Cristo. He investigado en el Journal of Quaternary Studies. Se menciona una extinción de megafauna desconocida alrededor del 50.000 antes de Cristo, aproximadamente 100 años, sin una explicación clara debido a la falta de cazadores. Es probable que esto se deba al cambio climático, por lo tanto, se confirma que ambas afirmaciones son ciertas. Hubo un cambio climático en el 50.000 antes de Cristo y una extinción de megafauna, y es como si eso fuera desconocido incluso para los profesionales en ese campo en 1932 y mucho menos para un tipo en trance en Virginia Beach. Así que antes de llegar a esa otra respuesta, porque se ha estudiado mucho los textos védicos y el hinduismo y de dónde, muchas de sus historias originales en el Bhagavad Gita en general, claro, porque son la cultura y religión más antiguas, entre comillas, organizadas que tenemos en el planeta hoy. El Bhagavad Gita habla mucho de cosas que de alguna manera Casey también mencionó, Atlantis con máquinas voladoras, armas de energía, cosas así. En tus estudios, ¿has relacionado las historias del Bhagavad Gita o elementos de los textos védicos o tradiciones con nuestra actualidad? Ahora con el conocimiento que tengo. De hecho, en las fuentes preplatónicas al inicio del libro, mencioné que en el Mahabharata hablan de un lugar llamado Atala y lo ubican en la misma latitud que las Islas Canarias y dicen que fue destruido después de una guerra de 10 años y se hundió en el océano occidental y eso es anterior a Platón y no es una fuente egipcia. Creo que en el capítulo 4 hablo de lo que mencionabas como las tecnologías en algunos de estos textos como vimanas, armas de energía, quizás nucleares o alguna fuente de energía muy poderosa que destruyó posiblemente varias ciudades. Y sí, es realmente asombroso porque ante todo, Oppenheimer lo mencionó. Siempre insisto en que las personas reflexionen. Está bien si quieres decir que eres más inteligente que ¿quién soy yo? Pero sugerir que sabes más que Platón, Oppenheimer y, por cierto, Albert Einstein, quien, por cierto, avaló todo lo que escribió Charles Hapgood. ¿Está bien? Albert Einstein solía escribir cartas de recomendación para su teoría del desplazamiento de la corteza terrestre y sus mapas antiguos. ¿De acuerdo? Así que incluso Einstein estaba de acuerdo con esto y por eso. Es fascinante porque, como dijiste, Oppenheimer, algunos sugieren que incluso obtuvo la idea conceptualmente de este texto antiguo y le preguntaron y no he podido verificar esto al 100%. Lo cual me vuelve loco. Pero creo que hay muy buenas evidencias anecdóticas de que durante una sesión de preguntas y respuestas después de lanzar la bomba atómica en la Universidad de Rochester, supuestamente, un estudiante le preguntó, ¿era esta la primera vez que habíamos hecho lo que acabamos de ver, oír en la radio y ver fotos en el periódico? ¿Era esta la primera vez? Y él dijo, bueno, y él hizo una pausa. Dijo, bueno, en tiempos modernos. ¿Eso es todo? Pues, en mi investigación descubrí que científicos han encontrado en lugares de la India donde se dice que algunas de estas batallas supuestamente ocurrieron. están encontrando radiación en la tierra sin explicación. Es decir, no hay una fuente natural de radiación ni ha habido una batalla en la historia registrada en esa área que pudiera tener radiación, pero aún así hay radiación en esas zonas de ahí que estas armas de energía entre cómulas fueron disparadas. Y en el relato de Frederick Oliver es realmente extraño porque, de nuevo, un chico de 17 años trabajando en una mina en Eureka no está leyendo el Bhagavad Gita. Supongo que en 1886 entre... Diálogos de Platón ¿de alguna manera coló el Bhagavad Gita? Sí. Después de salir de la mina de plata va a casa y tiene una. Un vaso de leche se acurruca con Bhagavad Gita se acurruca con el Bhagavad Gita en la frontera en 1886. Dice, en la historia que canaliza desde el año 11 en 1060 Anticristo la historia de este hombre esta voz que le dice te estoy utilizando como un canal. Uno de los arcos es persona que se llama Saime. Saime es el nombre del protagonista en esta historia increíble, hermosa, como si fuera una historia de Star Wars. Una historia de Star Wars es una locura. Estoy casi convencido de que Lucas y sus amigos debieron haber oído hablar de este libro. Lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio porque hay demasiadas cosas que no se pueden explicar. Pero en la historia el personaje se convierte en príncipe. Es un minero que encuentra oro. Se convierte en príncipe y asciende rápidamente en la sociedad atlante. Y de hecho lo envían a la India a la que llama Suaren Suaren en el año 11160 en una misión diplomática en una máquina voladora. Y cuando llega allá dice que tenían una civilización extremadamente avanzada pero diferente. Era más bien como si hubieran llegado a un punto él decía donde no necesitaban armas materiales de guerra como los atlantees. Así que describe una guerra entre la Atlántida e India básicamente y dice que enviamos nuestras naves voladoras para atacarlos con armas y sus líderes ocultistas simplemente podían devolvernos las armas. Y está describiendo misiles guiados en 1886. ¿Verdad? Podían devolvernos los misiles y destruir nuestra flota velada. Incluso tiene un nombre para ello. En los textos védicos hablan de Velixi y otra vez es como ¿de dónde saca estas cosas este niño? No está leyendo textos en sánscrito. Y además tiene sentido como país y como cultura India siempre ha estado mucho más arraigada en lo espiritual y en el aspecto de la conciencia lo que podría ser un vestigio de una cultura avanzada de hace 10.000 20.000 30.000 años en esa área que estaba evolucionada conscientemente. Y hay historias sobre eso también donde han evolucionado tanto que ellos digo los poderes yógicos pero a una escala masiva de ser capaces de manipular la realidad que es algo que los poderes yógicos hacen a menor escala pero ¿te imaginas 20.000 años de eso? Y es una locura porque el rey de la Atlántida o de Poseid una de las tres islas lo cual de nuevo es extraño porque Poseid para la isla principal Oliver dijo Poseid y luego en el relato de Platón sobre la Atlántida hay una estatua de Poseidón en la capital así que creo que todos se refieren a la isla de Poseid una de las tres islas finales pero en la historia es interesante porque el rey de Poseid le dice a Sain ten mucho cuidado cómo tratas con este rey indio porque incluso él puede matarme con solo pensarlo desde la otra mitad del mundo así que ten mucho cuidado no creas que hay algo en tu armamento y tu barco y por cierto tu rifle eléctrico así que está describiendo un blaster supongo ¿qué es un rifle eléctrico? en 1886 es como si hablara de un blaster ¿ya existe la electricidad? un poco sí pero es como si la bombilla se hubiera inventado para las casas como hace cuatro años no como el año en que él comenzó a escribirlo la primera bombilla creo de Edison patentada no tiene electricidad en su casa no definitivamente sí ¿aún no es muy conocido qué es la electricidad ni qué hace en ese momento? no es prácticamente igual tampoco lo son los smartphones que proyectan imágenes holográficas tampoco lo son ¿naves en forma de cigarro volando así? barcos construidos con aluminio seguido por explicaciones sobre la transmutación de arcilla en Atlántida hacia aluminio y un extenso tratado de tres páginas detallando su proceso ¿de dónde proviene esta información? posiblemente de fuentes auténticas como los registros akashicos o la nube que sirve como canal para transmitir este mensaje de manera precisa y de nuevo es por los registros akashicos esto es algo de lo que los textos védicos han hablado durante miles de años pues siempre les digo a las personas como Casey nunca leyó según ninguna fuente confiable nada en sánscrito ni nada que involucre remotamente a la antigua india era un maestro de escuela dominical con educación de sexto grado y básicamente ignorante en la vida despierta y sin embargo cuando le preguntaban ¿cómo? ¿de dónde obtienes la fuente? él decía de los registros akashicos y luego mira en un diccionario sánscrito ¿qué significa esa palabra en sánscrito? akasha significa éter y siempre les digo a las personas ¿qué estamos usando ahora? saben tomen esto usamos el ethernet ¿por qué es difícil creer que el universo no tenga un ethernet más potente llamado akasha que en sánscrito significa éter y que algunas personas puedan conectarse a él? Tesla solía decir mi mente es solo un receptor ¿y estarías de acuerdo en que Da Vinci también era un canal? absolutamente digo las cosas que él plasmaba en el quiero decir definitivamente no Da Vinci todos estos personajes probablemente hacían lo mismo en distintas épocas pero sí probablemente veían a Da Vinci como si fuera un extraterrestre o algo así o sea ¿cómo se te ocurre eso? ¿un helicóptero? ¿qué es? y ¿dónde estaba? creo que fue ya sea en el texto védico me parece había un diseño para una máquina voladora en el védico semanas sí la construyeron basándose en eso no sé si fue en Berkeley o en el MIT alguien construyó la dichosa cosa no grande ni a tamaño real sino una versión pequeña basada en eso y funcionó y bien desde siempre me ha fascinado pues se le conoce como el más intrigante de todos Keovi Manashastra que resultó no ser completamente un engaño sino más bien una fuente extremadamente dudosa que si no fue plantada como un engaño definitivamente alguien la escribió en probablemente a principios de los años 1910 o en sánscrito antiguo y fue revisada en la alguien dijo de hecho esto no es auténtico pero luego los que no han sido desacreditados mi palabra favorita los que hablan sobre cuando te subes al vimana así es como arrancas el motor de mercurio y es como ¿por qué habría un manual para una máquina voladora en un templo en sánscrito si no tuvieran la necesidad? necesidad del manual en un mito si es un como cuando la gente dice bueno los diálogos de Platón sabes en el Timeo y el Critias lo de la Atlántida partes de eso son mito y yo digo está bien eso es interesante porque lo primero que él dice es esta historia puede sonar extraña Sócrates pero cada palabra es cierta avalada por Solón el más sabio de los siete sabios él asegura que no es un mito y si lo fuera ¿por qué describir los estadios? la longitud del ¿sabes? ¿para qué si fuera un mito? sí ¿no ves detalles así nomás? es como si estuviera describiendo una historia real te dice que es una historia verdaderamente histórica Solón fue una persona real que sí visitó ya sabes y entonces ¿por qué estamos debatiendo lo que dijo Platón? ah porque ya hemos escrito cientos de miles de artículos y libros de texto que dicen que la humanidad estaba en un estado de cazadores recolectores ahí no me hagas empezar sin hacer nada con ellos caminando a cuatro patas en las sabanas y es como no y también construyendo Gobekli Tepe por supuesto cazando recolectando moviendo megalitos sin problema sí tallando cosas con precisión astronómica claro eso tiene todo el sentido del mundo vamos y creo que ahora incluso con conversaciones como esta que están tocando el éter la gente está empezando a despertar y a decir un momento esto ya no tiene sentido aunque nos hayan estado diciendo esto durante tantos años ¿verdad? estamos empezando a pensar por nosotros mismos y a decir miren las pruebas no simplemente no tienen sentido ahí es donde personas como Graham Hancock son una bendición porque al menos puede que no tenga la razón pero él plantea preguntas como un inversionista y eso es todo lo que hago en el libro y creo que por eso ha tenido tanto éxito es que siempre me ha encantado que Hancock y las personas que me precedieron en este campo los mejores nunca te dijeron qué pensar simplemente decían miren esto es lo que hemos encontrado ¿cómo es que hay un mapa de 1513 que encontramos en un polvoriento palacio en Estambul que muestra un mapa de la Antártida antes de que fuera descubierta sólo eso? ¿cómo explicas eso a simple vista? ¿cómo explicas cómo dijiste regresa Litepe que no es un mito? es un sitio arqueológico que data al menos del año 10.000 antes de Cristo es como ¿cómo encaja eso en el paradigma actual de cazadores-recolectores? pero como dedico digamos todo un capítulo a este problema exacto y menciono Gobekli Tepe porque eso realmente me molestó como historiador como ¿por qué no estamos actualizando los libros de texto? ¿por qué no se reconoce la historia antigua? ¿preludio? como solía enseñar durante el primer mes sólo enseñaba este tipo de cosas como ¿qué opinas sobre esto? ¿qué opinas sobre evidencias de un impacto de cometa de la investigación de James Kennett? ¿qué te parece eso? eso no está canalizado ¿qué opinas de esto? ¿qué te parece que la CIA y la DEA usaran mediums y luego documentaran su saber y después enviaran al FBI? sí exactamente enviar al FBI a creo la casa de Ingo Swann cuando descubrió un programa secreto del que no debía saber entonces es como si el gobierno supiera que esto es real sólo que es muy difícil de replicar sólo unos pocos pueden hacerlo bueno al igual que unos pocos canales tuvieron la oportunidad en su momento de no ser influenciados por digamos Star Wars o las obras de Graham Hancock porque de nuevo quería demostrar a la gente no puedes simplemente decir este niño vio Star Wars no había Star Wars en 1886 no había televisión no existían películas las primeras películas sonoras no suficientes ni siquiera las primeras películas mudas estaban apenas despegaban apenas así que realmente me concentré en ese libro porque recuerdo que cuando lo leí pensé bueno esto debe ser de como realmente no sé y vi el prefacio y dije espera ¿qué? porque la copia que tenía era de 1947 o algo así y yo estaba como pero espera ¿cuándo se escribió esto? 1886 vale voy a tener que dedicarle tiempo a este está bien entonces la pregunta que te hice antes ¿cuál es el origen? ¿cuándo comenzó esto? ¿cómo? los originales eran cazadores recolectores descendieron de los monos pues Casey de hecho una vez alguien le preguntó directamente ¿venimos de los monos? y él respondió incorrecto eso fue todo lo que dijo y dijo que no que no venimos rechazó el darwinismo pero ya hay muchos carteles y libros de texto escritos sobre eso así que no podemos seguir y sabes Casey si habla sobre primero lo que él llama entrelazamiento de las formas de pensamiento en la materia o en la materia del plano terrestre si se quiere no en el universo y de hecho sitúa eso hace 10 millones y medio de años y dice básicamente que en ese tiempo la atmósfera era diferente y la gente no era realmente como la imaginaríamos ahora pero a lo largo de esos millones de años mencionó que alrededor del año 200.000 de Cristo que de nuevo es lo que el registro antropológico actual sugiere emergió el Homo Sapiens más o menos como hoy en día pero dijo que no habla realmente del periodo de 200.000 a 100.000 como que estaba pasando entonces no lo sabemos pero sabemos que alrededor del año 100.000 antes Cristo Casey si habla de los primeros indicios de casas circulares que se construían en el continente de la Atlántida él si habla de eso y no se trata de casa y recolección pero tampoco de la alta tecnología del cronograma de Frederick Oliver 90.000 años en el futuro lo cual de nuevo son épocas difíciles para mí de concebir como historiador porque digo piensa en todo lo que ha ocurrido en los últimos 500 años los últimos 100 de qué hablas solo de los últimos 100 desde donde este chico escribió el libro hasta ahora ¿qué aspecto tendrá la vida en el año 92-23? para entonces seremos energía pues eso que dijo Elon Musk fue realmente interesante él es como ¿crees que estamos en una simulación? dice ahora mismo es inconcebible para nosotros pensar eso pero solo hemos tenido esta tecnología por 100 años lancemos 5000 años en el futuro si solo continuamos desarrollando nuestra tecnología al mismo ritmo que ahora imagina en 1000 dentro de 500 años seremos capaces de crear una simulación de la que no podrás distinguir entre la realidad y una simplemente claro que lógica exacto y te lleva a preguntarte ¿ya ocurrió eso? ¿y estamos en ella? sí o es simplemente el tejido de la realidad como sugería Platón quiero decir para mí Platón ya propuso la teoría de la simulación con la alegoría de la caverna claro que yo argumentaría eso es decir es la base de la película Matrix pero creo la gente piensa eso yo creo que esa alegoría solo se aplicaba al plano terrestre quizás digo en una época sin computadoras Platón realmente hablaba lo mejor que podía sobre lo que acabas de decir no no es solo como en la civilización hay ciertas personas que no pueden ver la bondad o la verdad es como no tal vez todo esto el entero tejido de la realidad misma es como maya o algo así de la tradición oriental entonces creo que es interesante y las fuentes se vuelven más específicas porque siempre le digo a la gente casi no daba estas lecturas por diversión era un hombre cristiano que daba lecturas de vidas pasadas para avanzar en su propio desarrollo personal y así por alguna razón la mayoría de sus lecturas se centraban en los últimos mil años de la Atlántida y su caída y muchos de sus clientes afirmaba habían vivido específicamente en esa época incluso incluso dijo que muchos políticos porque él murió al final de la segunda guerra mundial falleció en 1945 decía que muchas de las personas en este conflicto actual habían regresado de aquel tiempo y personas así y individuos lo tienen decía también que bueno si quieres adentrarte en el tema de las vidas pasadas muchos atlantes han llegado a esta época y esa es una de las razones por las que nuestra tecnología ha avanzado tanto claro porque no tiene sentido no estábamos en la edad media hace 500 años ¿verdad? Roma estuvo por ahí unos mil años e hicieron algunos avances vaya que sí pero claro nada como lo que hemos tenido en los últimos 100 años nada en la historia los egipcios estuvieron miles de años nada ni siquiera remotamente cercano a lo que hemos logrado en el último siglo entonces ¿por qué ahora? ¿por qué sucede ahora? pues es interesante porque en 1886 Frederick Oliver habla de eso porque al menos en su vida consciente estaba al tanto de las tecnologías que se estaban desarrollando en 1886 su mundo había cambiado mucho probablemente era consciente del dínamo y cosas por el estilo pero durante su canalización que no es su voz la que habla sino que él está escribiendo la persona que se comunica a través de él dice es la nueva Atlántida y que muchos de ustedes han regresado ahora y que es su deber no básicamente destruirse a sí mismos como lo hicieron entonces pero América es la nueva Atlántida no está literalmente donde estaba lo cual debo aclarar pero la gente la cultura es la misma y él dice enfrentarán los mismos desafíos pero alcanzarán el mismo nivel tecnológico que Poseidón alcanzó en mi época hace 11.000 años y pienso miren a su alrededor miren a Elon miren a Tesla en el siglo XX miren a Nikola Tesla miren todas estas personas que están haciendo cosas que cuando crecíamos habrían parecido fantásticas un cohete aterrizando me están tomando el pelo ah sí genial recuerdo que vi eso por primera vez estaba como ¿qué es esto? pensé que era una broma creí que mi amigo me había enviado un meme estaba como ¿qué es esto? ni siquiera parece real de hecho parece de caricatura cuando llega parece que le salen patitas o sea eso no tiene sentido no pero ahí está sí ahí está y entonces yo estaba como wow como dijiste dale otros 100 años ¿dónde vamos a estar? ¿dónde vamos a estar? es sorprendente ¿existe alguna evidencia arqueológica en algún lugar que respalde algo relacionado con la Atlántida o una civilización antigua pero específicamente la Atlántida? es una excelente pregunta ese capítulo del libro es donde argumentaría que la gran pirámide de hecho estoy de acuerdo con Casey mencionó que fue construida entre el 10.490 y 10.390 a.C. esa es la fecha exacta que proporciona y es interesante porque de nuevo no estoy seguro Casey estaba versado en el papiro de Turín de la mitología egipcia y alguien le preguntó ¿quién la construyó? él dijo bueno hubo un asesor y luego un arquitecto mencionó que había un hombre llamado Ra y luego otro hombre llamado Hermes que la construyó y por supuesto Hermes es Thoth y es como eso es lo que los egipcios dicen anecdóticamente que Thoth construyó la maldita pirámide en el tiempo después del reinado de los semidioses y es como está bien y él gobernó la tierra hasta el y como descubrió Robert Bobal esas tres pirámides están alineadas con la constelación de Orión no hoy sino alrededor del año 10.450 y es como él no descubrió eso en 1932 lo descubrió en 1980 entonces ¿cómo supo un hombre de nuevo? maestro de escuela dominical sentado en un sofá que Thoth construyó las pirámides en 10.390 antes de Cristo estaban terminadas ¿cómo lo supo? creo que porque está canalizando una realidad vivida así que diría que la gran pirámide es un ejemplo megalítico en pie de arquitectura atlante ¿y qué hay de Mesoamérica? ¿cuándo ocurrió eso? sí eso es interesante porque Casey dice que después de la segunda destrucción en el 28.000 antes de Cristo cuando volcaron el cristal de fuego y volaron todas las subestaciones así que de nuevo otro mal uso de la tecnología se dice que migraron a Yucatán tras la segunda ocasión y que con el tiempo evolucionaron en la civilización maya pues los aztecas los mayas y luego por supuesto en Perú los incas sí, los incas y los olmecas y los olmecas ¿verdad? y en caso de que él hable de esto cito este extenso fragmento como de tres páginas textualmente en el libro donde alguien le preguntó alguien tuvo el tino de decir necesitamos llevarlo a una sala y hacerle preguntas muy detalladas específicamente sobre la Atlántida así que le dijeron en la vida despierta oye vamos a hacer como una sesión intensa solo de la Atlántida en Mesoamérica y gracias a Dios que se conservó porque es increíble porque describe cómo incluso remontándose a 25.000 antes de Cristo esa región donde vivo ahora pero particularmente hacia el Yucatán siempre había sido un crisol él decía era un crisol de gente de Lemuria era un crisol de gente de África era una mezcla de gente de lo que él llama como las tierras noruegas era una mezcla de gente de sabes lo que fuera en ese entonces y dice que siempre fue una mezcla y dice por eso vas a encontrar cosas que parecen hebreas como una estrella de David en el templo de Uxmal precolombino vas a ver cosas que parecen egipcias vas a ver cosas que parecen como que encontraron evidencia de que hay una conexión entre la cerámica en Japón y China y Mesoamérica y es como bueno como diablos lo sabían hubiera sido más fácil si tuvieran esta tecnología o hubiera un continente gigante sabes cinco seis veces el tamaño de Australia donde pudieras sabes porque quiero dejar claro que básicamente era el mismo mundo en el que vivimos hoy como tenemos cohetes que pueden aterrizar pero luego hay gente en el Amazonas en canoas no es como si todos tuvieran acceso a la tecnología más avanzada y Casey y Oliver dijeron sabes porque cuando él está volando a India en su velo con forma de cigarro es como estamos pasando sobre como una isla con gente bárbara estamos sobrevolando una selva donde la gente nos mira como si fuéramos sabes él dice solo somos atlantes el orgullo tecnológico del mundo antiguo al llegar a la India la cultura es avanzada pero diferente él comenta parece sencillo pero piensa esta gente podría matarte con solo pensarlo no requieren granjas pueden simplemente manifestar sabes así que era como concurrente alto como que uno se volvió loco otro se pero así somos en este momento pero ahora el oeste sigue siendo material y el este sigue siendo más mental más espiritual más introspectivo entonces pero ha habido una polinización cruzada entre ambos donde ahora India en aquel entonces si India ahora se ha convertido se está volviendo más materialista es tecnología y está creciendo como continente pero cuando por ejemplo Yogananda llegó a principios de los años 1900 y comenzó a hablar de yoga y meditación y maestros ascendidos y cosas así la gente estaba como ¿qué es eso? pero esas fueron las semillas que germinaron hasta lo que somos hoy y hubo muchos otros que también lo hicieron y eso es otra cosa porque mucha gente piensa que cuando escuchan la historia de la Atlántida es como si el mundo entero fuera la Atlántida no, como dijiste había múltiples culturas en distintas etapas de desarrollo y evolución en todo el mundo justo como hoy en día quiero decir es asombroso porque debió parecer una historia extraña para la gente de esa época eso quizás eso es H.G. Wells es H.G. Wells sabes pero hoy creo que finalmente es el momento y tal vez por eso el libro tomó forma en mi mente después de ver ese aterrizaje del cohete o algo así pensé bueno la gente podría digerir algunos de estos descubrimientos tecnológicos pero déjame preguntarte ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto trabajo? mira no tienen problema en creer que hubo un hombre que es el hijo de Dios que vino caminó sobre el agua multiplicó los peces convirtió el agua en vino y todas esas cosas o en creer que hubo un príncipe que encontró la iluminación debajo de un árbol y no tienen problema en aceptar miles de millones excepto que ambas historias lucharán hasta la muerte para defender esas historias pero todas estas otras historias son difíciles de digerir ¿por qué crees que ocurre eso? bueno permíteme primero decir que Edgar Cayce diría y de hecho dijo en una transcripción que eran las mismas personas que el alma que se convirtió en Jesús fue en realidad como 35 personas distintas incluyendo al Buda que simplemente regresan en diferentes lugares para ayudar a la gente pero es la misma persona pero esa es una gran pregunta porque de hecho he preguntado eso a otras personas no requiere ningún tipo de salto de fe para creas algo de lo que está en mi libro solo necesitas suspender la línea de tiempo artificial que no se basa realmente en ninguna evidencia excepto en la falta de artefactos que de nuevo no existirían porque esto fue hace 12.000 años así que cualquier cosa hecha de aluminio no va a durar 12.000 años lo único que encontrarás es arquitectura megalítica y siempre le digo a la gente a la gente di que la gran pirámide fue construida en el Egipto dinástico por Keops es como eso en sí es una fantasía basada en nada basada en un cartucho que probablemente Harold Weiss escribió él mismo no hay ni un solo jeroglífico en todo Egipto se han encontrado decenas de miles de jeroglíficos en Egipto ninguno muestra cómo se construyó una pirámide o cómo se edificó uno pensaría que algo tan grande porque hablaban de todo hombre ¿verdad? sí pero eso se les olvidó poner Kufu en la cámara superior del equipo solo para la propaganda sus propias hazañas de aquellos tiempos hablaban de todo de todo excepto de esta gran gigantesca estructura megalítica la cosa más grande jamás creada en el planeta sí se les olvidó eso nunca lo mencionaron ni una sola vez digo cuando empiezas a ver ese tipo de pruebas te das cuenta simplemente no cuadra hombre no concuerda simplemente y quiero profundizar en algo que mencionaste porque ese es otro argumento que mucha gente tiene sobre la Atlántida o incluso cualquier civilización avanzada como dice Graham Hancock civilizaciones avanzadas del pasado es que bueno por qué no encontramos la pistola láser o por qué no encontramos alguna nave o algún artefacto porque si hoy toda la humanidad abandonara el planeta en 10.000 años no habría señales nada de nosotros especialmente de nosotros probablemente lo único que quedaría sería como la presa Hoover que fue construida de forma megalítica tal vez y estarían discutiendo para qué era porque no lo sabrían porque no tendrían ni idea y quizás haya algo más de piedra o cemento tal vez y eso es un gran tal vez un amigo arquitecto mío me contó que el cemento que usaban los romanos si encuentras esa fórmula dice que es más resistente que el cemento que él usa para construir edificios modernos es verdad dice que ni siquiera puede hacer un edificio porque le pregunté el otro día lo vi vertiendo cemento en una obra y le pregunté cuánto dura eso dice que tal vez 100 años antes de que tengas que hacer otra cimentación o un retoque o algo así y yo estaba como ¿eso es todo? ¿Cómo sigue en pie el coliseo? sí y él dice pues porque tenían un cemento mucho mejor uno que ni siquiera lo mezclaban con otro tipo de arena y dice realmente ni siquiera sé pero él dice cuando solía visitar Italia como arquitecto mi amigo él dice miraba este edificio y pensaba Dios esto es mejor que nuestras técnicas de construcción actuales y eso era la antigua Roma entonces es como creo que tienes toda la razón y el hijo de Edgar Case incluyo una gran cita de él porque incluso lo dice con un toque de molestia probablemente de que le pregunten como tu papá dice esto y él es como mira vamos di que un maremoto y un cataclismo arrasaran Estados Unidos justo ahora dice y en el año 10,060 un equipo de investigación llega perfora un agujero de 10 centímetros en el fondo del océano dice van a encontrar Manhattan van a encontrar un coche de hecho dirían que América nunca existió era solo ese mito del que la gente hablaba ¿verdad? está bien tiene razón pues mira había algo a lo que solían llamar tierra negra ¿sabías de esto en Mesoamérica? entonces era esta combinación que los mayas solían hacer porque eran así porque la Amazonia no era tierra fértil en aquel entonces bueno guarda esa idea y sigue pero después tengo que recordar algo gracias por decírmelo no era tierra fértil en ese momento pero lograron crear este suelo mezclado con una especie de hollín y otras cosas que era tan fértil que podían plantarlo en cualquier lugar y se convertía en tierra fértil al instante y tienen ejemplos de ello pero simplemente no entienden cómo fue creado esto es algo que estamos descubriendo ahora a menos que llegue a lo de los kickstarters grabado en maya historia maya somos afortunados de tener como el chilambalam cosas así donde sacerdotes bondadosos dijeron tengo que guardar esto tengo que salvar esta única cosa o lo que sea en las paredes o algo o lo que sea que esté en las paredes pero es tan interesante Alex que lo mencionaste antigua agricultura porque de nuevo no es solo hablar de este libro pero demuestra lo poderosas que son estas fuentes clarividentes entonces en un habitante en dos planetas de 1886 un libro canalizado habla de regresar de la India y dice ahora estamos viajando de vuelta dan la vuelta al mundo simplemente haciendo turismo va a Utah va a los Tetons recorre todo va al lago superior visita todos estos lugares y dice estamos haciendo turismo sobre el Amazonas en este momento vale y menciona esto es de 1886 dice todos ustedes piensan que esto es una naturaleza virgen y dice pero no era así dice nosotros los atlantes transportamos la mayoría de los cultivos y plantas que ustedes creen silvestres al Amazonas en mi época lo dijo en 1886 bueno hace tres años la BBC publicó un comunicado de prensa científicos un equipo de científicos internacionales sorprendidos al descubrir que el Amazonas ha sido cultivado durante más de 10.000 años ahora sabemos y probablemente entrecruzado con zanjas de riego y es como ¿cómo sabía eso un chico de 17 años en 1886? a menos que estuviera en contacto con algo que no consideramos real pero deberíamos eso es lo que hago en el libro cada vez que se hace una afirmación yo digo aquí está la fuente o si no hay evidencia oye no hay evidencia pero nunca pude refutar categóricamente nada de lo que él dijo o Casey sobre esta línea de tiempo era solo más información necesaria o bingo o vaya hay evidencia de riego en el Amazonas hace 10.000 años que acabamos de descubrir ahora ¿hay descubrimientos científicos modernos o teorías que indirectamente apoyen o cuestionen la existencia de la Atlántida solo por jugar al abogado del diablo? sé que estoy pensando en el momento la verdad no mucho sobre todo después de Gobekli Tepe antes de ese descubrimiento tal vez podrías afirmar algo pero definitivamente no después del hallazgo en el Pacífico Sur fue en Indonesia Borneo de Gunung Padang con 20.000 años sí es una locura lo vi en el apocalipsis antiguo ¿de qué va todo eso? sí creo que quizás hace 20 años por eso tengo un gran respeto por personas como Hancock quien en 1995 ya hablaba de estos temas antes de que se descubrieran Gobekli Tepe y Gunung Padang y entonces creo que hoy en día es realmente difícil especialmente con Gobekli Tepe pienso que es como si aún crees que solo había cazadores recolectores en la tierra no es así o escuché a alguien decir en un artículo sobre Gobekli Tepe oh solo estaban elaborando cerveza allí y simplemente se reunían allí encontramos evidencia de que era solo una cervecería donde los cazadores recolectores venían a beber yo digo en alguna medida ¿cómo sería en alguna medida? no lo sé piezas de ¿qué serán? 20 toneladas Grant pese al daño solo se emborracharon Alex tomaron un par de tragos y construyeron una especie de rampa igual que en Giza hicieron una Alex eso no existe una rampa más grande que la propia pirámide que simplemente se desvaneció en el aire y también por cierto tallaron con una precisión astronómica más preciso que el Greenwich que usamos hoy en día se suponía que así fuera era una conferencia aunque parezca increíble a finales de siglo donde estaban decidiendo cuál sería el meridiano internacional para la hora y pensaron en elegir Giza porque decían que era más exacto que Greenwich y en el último momento dijeron Greenwich vamos a usar la torre de Greenwich o lo que sea y de nuevo sí simplemente claro y además no olvides la pirámide las dimensiones de la pirámide si las multiplicas por un cierto número como la anchura de la pirámide es la altura de la tierra en las dimensiones o algo así la escala real de la pirámide es un número entero Christopher Dunn lo descubrió es un modelo a escala literal del peso de la diámetro y el diámetro exacto y divide los hemisferios lo cual necesitas en una tumba Alex eso es tan importante nunca han encontrado ninguno simplemente nunca hallaron un cuerpo ahí hombre nunca han encontrado un cuerpo ni nada no hay jeroglíficos dentro de la pirámide y eso me lleva supongo a concluir esta parte de la discusión es por eso que dediqué tanto tiempo a la psicología del mundo académico y no solo en la academia sino también en periodistas de Slate o National Geographic hay algunos buenos pero señalo casos donde parece que todo lo que tienen son ataques a dominem y básicamente confían en tu propia ignorancia sobre este material porque realmente quería entregar este libro al mundo para mostrar a la gente mira si alguna vez estuviste indeciso hay un par de argumentos del tipo concluyente que puedes usar donde si alguien te dice que crees en la Atlántida y quiero decir podrías usar lo que dijiste como bueno tú crees que un hombre caminó sobre el agua y se levantó de entre los muertos no estoy diciendo que lo hizo o no muchísimas personas lo creen están todos locos ni siquiera necesitamos ese tipo de salto de fe para simplemente pensar bueno si los humanos modernos han existido por lo menos un cuarto de millón de años con la misma o mayor capacidad cerebral que nosotros ¿por qué nos tomó 193 mil años aprender a cultivar? esa es una gran pregunta o Edgar Casey y Frederick Oliver están contando una historia que se nos ha perdido y en realidad siempre hemos sido avanzados o en niveles variables de avance pero que el nivel actual de tecnología ha existido docenas de veces a través de docenas de culturas en docenas de destrucciones y que siempre hemos tenido electricidad en diferentes formas siempre hemos tenido internet en diferentes formas porque la física no cambia que yo sepa y si la misma física puede producir esto hoy entonces podría haberlo producido en el pasado todavía tenemos el mismo material es la misma caja de arena para crear entonces si teníamos el mismo cerebro hace un cuarto de millón de años ¿qué pasó? ¿cuál es la distinción entre aquel entonces y el presente? en realidad ninguna esa es la cuestión que surge ¿por qué en la época romana a pesar de la abundancia de riqueza y poder no logramos los avances que alcanzamos en la actualidad? bueno hay algunas cosas extrañas por ejemplo los romanos tenían conocimientos sobre la energía de vapor pero solo la aplicaban de forma limitada los antiguos griegos tenían puertas en templos que se abrían con energía de vapor como en delfos para hacer creer a la gente que los dioses estaban interviniendo y además Arquímedes utilizaba palancas en sus inventos para lograr sus descubrimientos tipos de palancas que incluso hoy en día son increíblemente avanzadas y voladizos para esa época pero yo diría y hablo de esto creo que bastante en el libro que lo que sea que existiera en términos de ese registro de ese conocimiento ya fuera que se utilizara o se reservara para el sacerdocio o lo que fuera creo que fue llevado al Vaticano o destruido completamente durante las tres destrucciones una intencionada la segunda la primera el incendio que Julio César inició para salvar a Cleopatra de su loco hermano y luego la tercera saqueada ¿sabes? la primera musulmanes tomando control de Alejandría así que creo que probablemente existían registros de alta tecnología y su uso simplemente o podrían estar en la bóveda del Vaticano o están en el sótano sí, claro que los tomaron si pudieron llevar un obelisco de Heliópolis a Italia seguramente pudieron llevarse algunos cajones de libros sobre alquimia estoy convencido de que tienen algunos de esos allá abajo en el sótano pero no nos dejarán bajar para averiguarlo así que nunca lo sabremos y hay otra cosa que también he empezado a comprender mencionaste antes que los polos comenzaron a desplazarse en la historia eso es algo que mucha gente no logra entender con el tiempo por naturaleza los polos los polos magnéticos se desplazan el polo norte así que la Antártida en algún momento no estaba congelada no era un páramo congelado como lo es ahora como un ejemplo perfecto han descubierto que la meseta de guisa alguna vez fue la Amazonas floreciente cuando construyeron la pirámide según Casey era una pradera fértil ¿verdad? exactamente no era solo desierto había otros lugares que podrían haber estado completamente cubiertos de hielo según Graham Hancock la mitad de Norteamérica la mitad de Norteamérica tenía tres kilómetros de hielo ¿verdad? eso simplemente estaba cubierto poco a poco hombre hay tantos y sí en esto digo meterte en esta madriguera hombre debió haber sido emocionante y lo fue aterrador fue una locura era como tener un ataque de nervios diario que plasme en un libro ¿no? porque simplemente piensas no, eso no puede ser y luego empiezas a unir los puntos aquí y allá es casi como eres un detective eres un detective histórico sí así fue como me formaron me entrenaron unos profesores realmente maravillosos sumamente inteligentes que realmente insistían ¿sabes? si iba a investigar algo decían mira está bien usar fuentes secundarias pero regresa siempre a las originales incluso en mis estudios tradicionales sobre la ilustración vuelve a una carta que Thomas Jefferson escribió a su amigo en París y léela y realmente observa lo que dijo no te limites a leer una crítica o un artículo podrías llegar a una idea nueva y nunca lo olvidé así es como realmente deberían hacerlo los historiadores por eso tuve que volver y leer un habitante en dos planetas diez veces quizá el único en la tierra y sentarme como un bicho raro al leer 500 transcripciones canalizadas de Edgar Cayce de los archivos de la ARE porque no es suficiente con solo leer un libro al respecto esto es lo que Edgar Cayce mencionó acerca de la Atlántida debo ser franco varios autores no realizaron un análisis exhaustivo ¿me sigues? simplemente resumieron lo que él expresó sin embargo considero que este es uno de los estudios más detallados meticulosos sobre cómo las pruebas clarividentes se alinean con la llamada ciencia dura que he encontrado ya que era mi propósito inicial en tu opinión ¿cuál es la pregunta sin respuesta más importante sobre la Atlántida? existe el salón de los registros como dijeron Casey y otros y de ser así el físico porque Casey dijo ya sabes famosamente que uno de esos depósitos estaba bajo la esfinge entre la esfinge y el río Nilo y si eso es realmente cierto quiero decir probablemente nos llevaría años como con los rollos del mar muerto para traducirlo pero si es cierto y pudiéramos ver algo preservado Casey dice que hay como instrumentos musicales y cosas así hechos de ya sabes que es un metal famoso que mencionó Platón si pudiéramos encontrar algo así que tuviera incluso quizás como un disco duro de cristal al que se pudiera acceder como bienvenidos a la Atlántida al estilo de Krypton pues digo ya sabes es como siempre digo la mayoría de lo que dijo Casey me pareció bastante acertado así que cuando mencionó que hay una sala de registros protegida por una barrera energética electrostática que no se puede atravesar hasta que la humanidad evolucione a esa frecuencia matará a cualquiera que intente entrar a la cámara bueno quizás ya fue descubierta y se descubrió que es letal para ese equipo quizás eso lo descubrieron no es imposible que Zahi Hawass y sus colegas estuvieran al tanto de eso y tal vez se acercaron y se dieron cuenta como oh dios mío hay una barrera electrostática o algún tipo de barrera de frecuencia que es una tecnología no es mística es tecnología y si ese fuera el caso creo que es un conocimiento realmente fascinante la búsqueda de la sala de pero de nuevo es como si te programaran predictivamente con una película de Indiana Jones o sabes como el cráneo de cristal es como oh crees que vas a encontrar un cráneo de cristal y es que bueno se han encontrado cráneos de cristal algunos falsos otros reales pero los reales no podemos explicarlos entonces ¿qué fue primero? ¿un cráneo de cristal o Indiana Jones? ese libro que escribiste suena como Star Wars entonces ¿qué fue primero? ¿un libro canalizado en 1886 o Star Wars? una nueva esperanza en 1977 vamos seamos sinceros amigo creo que estamos descubriendo algo pues tengo que decir que el nuevo Indiana Jones está fantástico ya casi no veo ese tipo de filmes acaban de estrenarla muy entretenida no te la pierdas cuando salga sigue en activo ¿y qué edad tiene Indiana Jones en esta? en realidad en la vida real tiene unos 81 80 años en la película ronda los 70 y pico abordan claramente su edad pero es muy divertido en fin está bien voy a hacerte algunas preguntas pregunto lo mismo a todos mis invitados porque podría seguir hablando contigo sobre la Atlántida por otras 5 horas ya llevamos bastante ya con el tiempo para seguir adelante pero estas son un par de preguntas que hago a todos mis invitados ¿cuál es tu definición de vivir plenamente? hacer lo que amas a diario si pudieras volver en el tiempo y aconsejar al pequeño Michael ¿qué le dirías? sigue adelante no estás loco ¿cómo defines a Dios? como tú quieras ¿cuál es el propósito supremo de la vida? preguntar por el propósito supremo de la vida y con suerte obtener respuesta no sé si eso sea posible Alex no puedo responder a esa pregunta en este momento Alex todavía estoy buscando ¿y dónde pueden las personas saber más sobre ti tu libro y el trabajo que realizas? señor puede visitar mi sitio web Mikaela Flemm apellido una sola palabra y ahí encontrará un enlace al libro también puede encontrar el libro en Amazon y de hecho ya está disponible lo traduje al español bajo visiones de la Atlántida así que también puede encontrarlo en español en Amazon en inglés y como audiolibro y en formato Kindle y cosas por el estilo ¿hay un audiolibro? sí hay un audiolibro de hecho estoy trabajando en el audiolibro en español es genial todos los formatos disponibles sin excusas puedes leerlo o escucharlo en cualquier formato ¿y cuál es tu mensaje de despedida para la audiencia sobre la historia de la Atlántida? mantén la mente abierta te sorprenderías mucho de lo que no sabemos y por eso creo que abrí el libro con mi cita de despedida aquí Alex que es de sé que soy el hombre más sabio porque sé una cosa y es que sé sabes y es el tono del libro y es la forma en que opero y creo que es cierto el conocimiento no puede ser nada más que la búsqueda la búsqueda es en efecto el objetivo al acercarnos a este tema quién somos para precisar dónde qué cómo existió esta civilización sólo podemos decir que parece ser que existió algo y no es sólo un mito Michael ha sido un placer charlar contigo amigo sobre la Atlántida muchas gracias por venir al programa y te agradezco a ti y lo que intentas hacer por el mundo amigo así que gracias muchas gracias Alex ha sido un gran momento gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes vídeos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte